De visita por Barranca Bermeja, el candidato a la gobernación, David Suárez, dio a conocer su hoja de vida y las propuestas para los barranqueños. Ese santandereano de la provincia, García Rovira, nacido en Málaga, quiere llegar de manera independiente, avalado por más de 103.000 firmas que respaldan su aspiración al Palacio Amarillo. Muy contento de estar aquí en Barranca Bermeja, tierra en la que he estado durante muchos años trabajando, yo estuve en el Sena, y aquí acompañamos muchos procesos, un edificio nuevo que construimos, más de 4.000 millones que adecuamos para infraestructura, la certificación INCICIAR para la gente de la industria y la construcción de toda esta zona, y el acompañamiento de la formación de miles y miles de barranqueños y de gente del área de influencia. El candidato sostiene que de ser elegido gobernador no habrá corrupción, y que las líneas fuertes de su gobierno irán en pro de Santander, educado y productivo. Gran Cabermeja hoy está viviendo una crisis económica producto de la navegabilidad del río Magdalena, de la modernización de la refinería de Ecopetrol, de la paralización de la Ruta del Sol. Son tres proyectos que impactan la economía. Súmele el pago de los impuestos, el impuesto predial, los impuestos que corresponden, el alza de la canasta familiar, todo está más costoso. Y adicional, súmele dos componentes más, la cantidad de venezolanos, de migrantes que están llegando, y adicional, la corrupción y la politiquería que se viven en las administraciones públicas. Es preocupante la situación. Yo le digo a los santandereanos, cambiemos. Llegó la hora de cambiar, de castigar a los políticos, porque ellos son los que nos han sumido en este ostracismo. ¿Qué les ofrezco a los barranqueños y a la gente de Santander? Primero, para solventar esta crisis necesitamos formación estratégica, educación estratégica. ¿Qué necesitan los sectores productivos? Formémoslos para que se llenen estas vacantes. Fondo de emprendimiento, capital para que creen sus empresas, creemos empleo. David Suárez confirmó su participación en el debate de la decisión de gobernadores que presentará Enlace Televisión el próximo 8 de octubre.